... Imagine un mundo donde los criminales actúen con total impunidad... ...un lugar donde la información de las tarjetas de crédito... ...podrían comprarse por tan solo un euro... ...pero donde el coste total de estos delitos... ...supone un billón de dólares al año... ...unos 770.000 millones de euros. Bienvenidos a un The Frontline... ...donde analizamos la lucha contra el crimen organizado en Internet... ...y como muestra el reportaje de Paul Hackett... ...a pesar de que las autoridades intensifican esfuerzos... ...contra el lado oscuro de la red... ...no se vislumbran soluciones al asunto. Cada vez habrá más softwares maliciosos o malwares... ...y problemas informáticos... ...es la predicción de los ciberexpertos para 2013... ...además nuestra dependencia a Internet... ...que brinda la oportunidad a estafadores... ...y otros criminales de aprovecharse de ella... ...aumenta progresivamente. Vemos unos 260.000 malwares cada día... ...un volumen terrorífico... ...cuando hace tres años la cantidad era de unos 50.000. Por tanto hay muchas más posibilidades... ...de encontrarte con uno de estos malwares... ...y con hackers en Internet. Probablemente Hamburgo no es la primera ciudad... ...a la que se asocia con hackers... ...pero muchos geeks informáticos... ...se han reunido aquí para hablar del universo de Internet... ...tanto de lo bueno como de lo malo. El Chaos Computer Club... ...una de las organizaciones de hackers... ...más influyentes en Europa... ...hackeó en el pasado el sistema informático... ...de gobiernos para identificar fallos... ...afirma que hay que informar más del asunto a los ciudadanos. Lo que vemos es que los gobiernos... ...y las agencias de seguridad... ...cada vez se centran más en el cibercrimen. Lo hacen porque por un lado... ...cada vez hay más irregularidades en Internet... ...y por el otro porque es una nueva manera... ...de ganar en poder y nuevos derechos. Existe una doble problemática... ...ya que los usuarios necesitan ir con cuidado al navegar... ...y las compañías y gobiernos tienen que educar... ...y alertar más sobre los riesgos que hay en la red. Cada año se roban miles de millones de euros en la red... ...por ello Europa acaba de abrir... ...un nuevo centro anticrimen... ...en las pertenencias de la Europol, en La Haya. Su principal función es luchar... ...contra los grupos del crimen organizado... ...que ganan mucho dinero a través del fraude en línea. Mientras tanto los expertos señalan... ...que se necesita una mayor cooperación internacional. Es fantástico ver que se ha abierto... ...el Centro Europeo Anticrimen... ...porque quiere decir que el cibercriben... ...va más allá de cualquier frontera. Creo que Europa empieza a tomarse en serio este asunto. Desafortunadamente también tenemos que afrontarlo... ...de manera global. Necesitamos regulaciones internacionales... ...que nos permitan complicar mucho más la vida... ...a los cibercriminales. Sin embargo, no se espera que se creen regulaciones... ...sobre el control y la seguridad en Internet... ...de manera inmediata... ...sobre todo cuando países como Rusia y China... ...rechazan tomar parte en iniciativas internacionales. En On The Front Line me acompañan Trolls Ortin... ...jefe del nuevo centro anticrimen de la Europol en La Haya... ...y Rick Ferguson, asistente técnico... ...y director de seguridad en Trend Micro. Señores, muchas gracias. Señor Ortin, no existe un consenso internacional... ...sobre lo que se entiende por cibercrimen. Y no hay acuerdos internacionales sobre el asunto. Por tanto, el centro de la Europol... ...del que usted es ahora máximo responsable... ...¿podemos decir que parte de cero? No es fácil, pero no es imposible. Utilizamos la Convención Europea sobre Cibercrimen... ...como base para entender lo que es el cibercrimen. Estoy de acuerdo con usted. Es difícil hacer una definición de cibercrimen... ...porque necesitamos llegar a acuerdos con otros países. Pero si al menos podemos llegar a un consenso en la Unión Europea... ...creo que podemos luchar contra este fenómeno... ...con otras economías emergentes. Ese sería el punto de partida de nuestro trabajo. Pero el cibercrimen es internacional, no solo europeo. ¿Considerarlo como tal no sería mejor? ¿No nos echamos piedras sobre nuestro tejado... ...al decir que es un tema europeo? El cibercrimen ocupa el ámbito internacional... ...tanto en lo que se refiere a la ciudadanía... ...como a los medios utilizados para combatirlo. Un aspecto clave sobre el cibercrimen... ...es que evoluciona muy rápidamente. Nos basamos en una convención que se redactó hace más de una década... ...para dar una respuesta jurídica a ello... ...y creo que esto es algo desacertado. ¿Por qué las autoridades no actúan con rapidez? Sabemos que los cibercriminales actúan y se adaptan muy rápidamente... ...pero parece que las autoridades no pueden seguir sus pasos. El problema no es tanto la convención... ...porque creo que algunos aspectos están cambiando... ...hay consenso y entendimiento. Señor Ferguson, la convención data de 2001. Sí, pero tiene que entender que la mayor parte del cibercrimen... ...se puede tratar mediante el sistema penal ordinario. Cuando robas, robas información... ...da igual si es virtual o física. El problema es obtener pruebas. Ahí es donde tenemos que ser mucho más rápidos... ...de lo que somos con el crimen organizado... ...y el tráfico de drogas. Necesitamos cambios. Hay muchos desafíos por delante... ...pero nos enfrentaremos a ellos. ¿Cómo convencerán a los países que no están interesados... ...en combatir el cibercrimen a unirse a ustedes? Siempre habrá países que se desentiendan. ¿Cómo se puede atrapar a un criminal que, por ejemplo... ...está en Rusia, donde no hay un interés... ...en luchar contra el cibercrimen? ¿Cómo se puede cazar a un hacker allí? El reto quizás es mayor que eso. Uno de los mayores problemas... ...para llevar a cabo una persecución exitosa... ...es la localización. Es muy difícil saber dónde se encuentra... ...y el verdadero criminal. Lo que suelen hacer es pasar sistemáticamente... ...por diferentes jurisdicciones... ...antes de acceder a la red pública de Internet. Pueden utilizar otros sistemas... ...entrar a diversos servidores... ...e incluso entrar en tu ordenador... ...para atacar otro. ¿Eso hace que seas un criminal... ...y que se te pueda atribuir ese crimen? A menos que tengas acceso a un cierto control... ...en los ordenadores utilizados... ...para llevar a cabo un delito informático... ...será difícil reunir pruebas. Hay muchas dificultades técnicas... ...para acceder a las evidencias. También existen limitaciones muy importantes... ...en este tipo de investigaciones... ...como la falta de capacidad para aplicar la ley... ...o la poca familiarización... ...con las técnicas utilizadas. ¿Cuál es el perfil de las personas... ...que trabajan en el Centro Anticrimen de La Haya? Son expertos. Se han formado en la policía... ...y fuera de ella tienen una formación excelente. ¿Son agentes con una formación tradicional? Sí, contamos con policías... ...y también contratamos a personas... ...que no tienen experiencia en la policía... ...porque nos hemos dado cuenta... ...de que también necesitamos a este tipo de expertos. Pero si yo fuera criminal... ...no actuaría en un país que siguió un proceso legal... ...iría a otro. Eso es algo que ocurre a menudo. Tradicionalmente, entre los criminales en Rusia... ...y en la antigua Mancomunidad de Naciones... ...había un tipo de acuerdo tácito... ...por el que no cometerían fraudes financieros... ...en sus zonas geográficas... ...ya que de cometerlos... ...su persecución sería más fácil. Por ello, la mayoría de los criminales rusos... ...y de Europa del Este preferían actuar en otros países... ...y no hacerlo en el suyo... ...ya que de esa manera no se verían tan expuestos. Estoy completamente de acuerdo con Rick... ...pero también hemos visto que ha habido un cambio. En Rusia hay una clase media que necesita ser protegida. Ellos también usan Internet... ...lo mismo ocurre en China... ...ellos también nos necesitan. No podemos trabajar solos... ...debemos hacerlo con otros países... ...así que soy optimista. Pero sé que es difícil... ...hemos empezado tarde... ...y eso nos costará caro en recursos y esfuerzos... ...pero estoy seguro de que no hemos perdido la batalla. Hemos citado la cifra de un billón de dólares... ...perdidos a causa del cibercrimen... ...una cifra que mencionó el presidente Obama en 2009... ...pero hay mucha polémica... ...en torno al coste del cibercrimen. ¿Qué opina de esta cifra? Esta cantidad no es fiable. Estamos hablando de cientos de millones de dólares... ...en lo que se refiere al coste del cibercrimen... ...pero no son el tipo de personas... ...que rellenan declaraciones de impuestos. Cualquier individual o organización... ...que diga que te puede dar el coste del cibercrimen... ...te está engañando. El hecho de que haya estos nuevos centros anticrímenes... ...en todo el mundo demuestra... ...que hay un compromiso internacional. Me gustaría que escucharan las declaraciones de Pita Soma... ...experto en seguridad del cibercrimen. Hay una proliferación de organismos... ...que trabajan en cooperación con otros... ...como por ejemplo la Europol y la Interpol... ...pero también hay una agencia llamada Enisa... ...financiada por la Comisión y con sede en Creta... ...y luego una base de operaciones de la OTAN... ...en Talín, Estonia. Entonces, ¿cómo van a trabajar estos organismos juntos? ...¿intentarán obtener financiación y atención? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta a la que quiero responder... ...porque se equivoca en su suposición. Contamos con un enfoque muy completo en el EC3. Enisa es una agencia europea... ...que analiza las estructuras informáticas... ...para fortalecerlas. Continuarán haciendo su trabajo. CEPOL es otra agencia europea... ...que realiza formación... ...y la seguirá haciendo en representación nuestra. Hemos empezado a colaborar con la Interpol... ...he invitado a su jefe a participar... ...en la creación de nuestra agencia. Debemos estar en todos los frentes... ...pero también coordinarnos bien... ...ya que hay un gran índice de criminalidad... ...y eso significa que todos tenemos muchísimo trabajo. ¿Pero no es un desperdicio de dinero? No. ¿No es un gasto innecesario? No. ¿Qué podemos hacer para protegernos a nosotros mismos? A nivel personal, hay cosas importantes y gratuitas... ...que podemos utilizar para protegernos. Hay que asegurarse de que todos los sistemas operativos... ...como Windows, Macs, Linux u otros... ...estén actualizados... ...como también las aplicaciones que se usan en el día a día. Por último, hay que ser conscientes... ...de que cualquier cosa que se publique en Internet... ...pasa a ser de dominio público... ...y queda almacenada para siempre. Por tanto, si de algo no se está especialmente orgulloso... ...se aconseja no publicarlo. Por tanto, el dinero para la Europol, por ejemplo... ...estaría bien invertido gracias a las campañas informativas. ¿Las generaciones más jóvenes aprenderán a trabajar en Internet... ...de forma más segura? Creo que es un conjunto de las indicaciones anteriores. Creo que la policía debería seguir investigando... ...y previniendo el crimen, pero de manera conjunta. No hablamos tanto del presupuesto de la policía, sino de la educación. Mis hijos pasan el 80% del día en Internet... ...y nadie les dice cómo actuar ni qué sitios deben o no visitar. Creo que, ante todo, debemos empezar por aquí. Pero al mismo tiempo hay que complicarle las cosas al criminal... ...por eso también se necesita a la policía. Señores, muchas gracias por acudir al plató de On the Frontline. Como hemos visto, a nivel de usuario... ...podemos hacer mucho para protegernos de los cibercriminales. Vale la pena tenerlo en mente cuando entremos en nuestras cuentas sociales. ¿Saben que cada día se hackean unas 600.000 cuentas de Facebook? Háganos llegar sus experiencias en materia de cibercriminalidad. El debate, mientras tanto, continúa en las redes sociales. El programa volverá el próximo mes.